Y os quería hacer una pregunta y es que, bueno, cuando habéis visitado alguna página web, entiendo que en función de cómo estén dispuestos los elementos, tanto textos como imágenes, igual podéis entrar y enamoraros absolutamente de esa página web porque os transmite mucha confianza o al contrario puede daros como un poco de sustituir y decir, uy, si esta página no la quiero ni ver. Pues bien, precisamente con lo que se refiere a la experiencia de usuario, quiero presentaros a Sandra Sanjuan, ella es copy, redactora creativa y consultora de marketing y comunicación en The Copy Lab y nos va a hablar especialmente de la importancia del UX writing en la experiencia de usuario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por quedaros después. En Moratinos me ha dejado el nivel muy alto. Os pido perdón ya por la posible metida de pata que puedo hacer, me estreno como ponente. Así que, bueno, vamos allá. Mi nombre, como bien ha dicho Cristina, soy Sandra Sanjuan, soy copy y redactora UX. Y hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir a un evento sobre experiencia de usuario. Uno de los ponentes hizo un experimento, quiso saber un poco qué perfiles habíamos acudido allí y nos teníamos que meter en una aplicación móvil y había una serie de perfiles, entonces tú te ascribías con el que tú te identificabas. Había desarrollo, había diseño, había UX y había contenidos. Y poco a poco tú en una pantalla podías ir viendo cómo la gente se iba diferenciando en los diferentes perfiles. Y de repente, uno en contenidos. Y ahí se quedó. Uno. Y yo decía, era yo. Dicía, alguno más habrá. Uno. Hubo cierto choteo en la sala y eso me hizo pensar mucho porque no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que estoy en una charla, llamamos la tech o de contenido o de experiencia de usuario y soy la única o de las pocas de contenido. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hay ese gap, porque hay ese divorcio entre diseño y desarrollo y contenidos. No me digáis que no, que lo hay. Y la verdad es que llegando a una conclusión así, bastante dura para mí, es que los contenidos son un mal necesario en el desarrollo de productos digitales. Un mal necesario. No están dentro de lo que es el proceso de diseño de un producto digital. Y cuando nos llegan, y cuando nosotros llegamos, a nosotros, cuando llegamos al proyecto, nos llega esto. La web hecha, ya terminada prácticamente. O bien con unos textos del cliente que no hay por dónde cogerlos y tienes que arreglarlos de cualquier manera, sin recibir briefing ni ningún tipo de instrucción, o bien con unos textos que tienes que crear tú desde cero, sin ningún briefing, sin ningún tipo de guía de estilo o contenidos, ni tener ni, básicamente, pajolera idea del proyecto. Sí, sí, hazlo, sí, total, es sencillo, te doy cuatro líneas. Y aquello, bueno, ahí te apañas, ¿no? De manera que te toca jugar. Empezamos con el Tetris. Tres frases aquí, dos palabras aquí, aquí, aquí cortame aquí, quítame tres palabras porque si no me estás bajando esto. En fin, esa es la historia. Hasta ahora esto había funcionado, ¿no? El proceso era así y había funcionado. Las webs se hacían, cumplían su función, la que tenía que convertir, convertía, la que tenía que informar, informaba. Las webs básicamente son bonitas, el contenido, oye, es decente. Los clientes estaban contentos, todos contentos. Hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Porque la cosa está cambiando. ¿Quién está cambiando? El usuario está cambiando. Porque el usuario no es el mismo de hace cinco años y si me apuráis, ni de dos, ni de uno. El usuario es cada vez más exigente. El usuario tiene una cantidad de información diaria, pavorosa. Y no solo eso, sino que él es creador y difusor de información. Y es el que tiene el control. Él tiene la sartén por el mango. Él entra en una web y nos da entre tres y seis segundos de prueba para ver si le interesa la web. Si no le interesa, votará. En una aplicación, exactamente lo mismo. Si desde el minuto cero no hay una buena conexión, no hay una aplicación. Se la va a quitar. Busca la otra. Y ya no se la volverá a instalar. Es un escenario crudo, lo es. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Podemos hacer cosas? Claro que podemos hacer cosas. Muchas. Hemos visto muchas cosas con SEO. Pero también podemos hacer otras. Podemos hacer magia. Y no la magia del sombrero, sino la magia de la experiencia de usuario. ¿Y qué es el diseño UX? Yo entiendo que aquí todos sabéis lo que es el diseño UX, pero a mí me gusta, esto es muy sencillo, me gusta mucho esta definición. Es el arte, y yo aporto, y la ciencia, de hacer las cosas fáciles de usar. De hacer las cosas fáciles de usar. Esta frase seguro que la habéis visto millones de veces. Pero es que sintetiza tan bien lo que es el diseño, tan bien. El diseño no es solamente cómo aparenta o cómo te hace sentir. El diseño es también cómo funciona, cómo trabaja. ¿Y eso qué quiere decir? Cómo se relaciona un producto con su usuario. Eso es diseño. Y esto no aplica solamente a productos digitales. Aplica a cualquier tipo de producto que necesite la interacción del usuario para su buen funcionamiento. Un grifo, un cazo, una botella de agua. Cualquier tipo de producto. ¿Y si aplica cualquier tipo de producto? ¿Por qué la gente que estamos metida en el desarrollo de productos digitales nos preocupa tanto la experiencia de usuario? ¿Por qué estamos cada vez investigando más, averiguando más? ¿Por qué la UX ahora es importante? Pues muy sencillo. Porque la competencia es atroz. Es atroz. Y mientras que en otros productos u otros sectores hay factores que pueden determinar que el cliente, que la balanza vaya hacia ese lado, por decirlo de alguna manera, como puede ser por ejemplo la calidad o el precio o una determinada marca. En los productos digitales el que se llevará el premio va a ser el que genere la mejor experiencia de usuario. La experiencia de usuario va a ser la diferencia, lo que aportamos valor. Esa experiencia es lo que realmente va a hacer que nuestro producto digital sea diferente, se destaque y tenga éxito. ¿Y qué pinta la redacción UX o la UX writing en todo esto? La verdad es que la redacción UX es muy joven. Es una disciplina de las más jóvenes que ha venido a sumarse a esto del marketing digital. Por lo tanto, los conceptos y las definiciones todavía están un poco por ahí bailando. Pero quedaros con esta. Es el texto en la interfaz cuyo propósito es guiar al usuario a través del producto y ayudarle a interactuar con él. Quedaros con esto, por favor. Guiar y ayudar. Guiamos y ayudamos al usuario a conseguir su objetivo con el producto digital. O lo que es lo mismo. El microcopy. ¿Y qué es el microcopy? Son todos aquellos textos que están diseñados, desarrollados para aquellos puntos de contacto de la interfaz con el usuario. ¿Cuáles son esos puntos de contacto? Sign up, login, formulario de contacto, mensajes de error, mensajes de confirmación y hay más. Si os fijáis, estos puntos de contacto son claves, algunos de ellos, en el user journey. Por lo tanto, podemos decir que si los puntos de contacto son claves en el user journey, la comunicación que generemos en esos puntos de contacto también va a ser fundamental para el éxito de la experiencia de usuario. ¿Son todos los textos que hay en una interfaz, en una web o en una aplicación redacción UX? No. ¿Por qué? Porque hay textos que buscan un objetivo diferente. Hemos visto que el objetivo de la redacción UX es guiar y ayudar al usuario. Pero hay otros textos que buscan la conversión. Otro objetivo diferente, la conversión. Entendemos por conversión, hacer que el usuario reaccione o accione frente a algo. Esos textos los llamamos copywriting y los diferenciamos porque el copy realmente lo que persigue es la de business y la redacción UX lo que hace es ayudar al usuario. Son textos diferentes, necesitan herramientas diferentes para hacerlos, pero para mí la diferencia más importante que hay entre uno y otro es que, mientras que un copy sin necesidad de estar desde el inicio formando parte del proceso de diseño de un producto digital pueda hacer perfectamente su trabajo y llenar de leads el top of the funnel, un UX writer no. Para la buena marcha, el UX writer debería estar desde el inicio dentro del proceso de diseño de un producto digital. ¿Por qué? Hemos visto antes, porque cada palabra que pongamos, cada texto que utilicemos, tiene que estar soportado en una investigación, en la investigación previa que vamos a hacer para iniciar ese diseño o para hacer ese producto. ¿Qué nos diferencia de ellos? Son delfines, evidentemente, nosotros no, pero se comunican, se comunican, se comunican entre ellos y se comunican con otras especies, se comunican con nosotros. Nosotros nos comunicamos, obviamente, nos comunicamos entre nosotros y con otras especies. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo hacemos con un lenguaje, con un sistema que puede ser oral o escrito y que está fundamentado en símbolos, en signos. ¿Qué nos diferencia de ella? ¿Os acordáis de Pris? ¿Blade Runner? ¿Replicante? A ver, no existe, nosotros sí. Eso es una diferencia importante. Pero, ¿alguien duda de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse? Ya podemos hablar con chatbots, ya hay chatbots, ya podemos hablar con bots en las webs. ¿Qué nos diferencia de ellos? ¿Os acordáis lo que era el test Boyd Camp? ¿Alguien ha visto recientemente Blade Runner? Os lo recuerdo. El test Boyd Camp era el test que hacían los Blade Runners para diferenciar a las personas de los replicantes. Y medía una serie de respuestas corporales. La hidratación de la gudula, el sudor, un cierto rubor. Esas preguntas estaban preparadas para medir la empatía. Los replicantes no sentían empatía. Los humanos sentimos empatía. ¿Y qué es la empatía? Según la RAE, es el sentimiento de identificación con algo o alguien. O la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Compartir sus sentimientos. Cuando un usuario llega a un producto digital, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué llega allí? Porque tiene un problema. O porque tiene una necesidad. Está realizando una búsqueda de algo. Para resolver ese problema necesitamos saber cuál es el problema. ¿Quién tiene el problema? ¿Y qué quiere conseguir resolviendo ese problema? Pero eso no es suficiente. Necesitamos la empatía. Porque no nos estamos comunicando con ellos. Ni ellos con nosotros. Ni con él. Aunque a mí ya me gustaría tener una conversación con Sheldon, con el personaje en este caso. Son ellos los que hacen la búsqueda. Es él el que está consultando. Y es ella la que está comprando. Y ellos no quieren sentir que están comunicándose con una interfaz. Ellos quieren sentir que están comunicándose con una persona. Que detrás de esa interfaz hay alguien que se preocupa por ellos. Que comparte sus necesidades, sus emociones, sus deseos. Que les entiende. Y que se anticipa a la resolución de sus problemas. Sin esa visión empática es muy difícil conseguir esto. Esa visión empática del usuario es la función que cumple el UX Writer en el proceso de diseño de un producto digital. Mantener el foco en el usuario. En sus deseos. En sus necesidades. En sus objetivos. Sin eso, es muy difícil escribir esto. Esto es lo que te sale. Si habéis ido a un meetup, cuando rellenas una encuesta, es el pop-up que te sale después. Cuando tú haces una cosa y la haces gratis, lo mínimo es que te den las gracias, ¿no? Pero además, es que me dicen que soy increíble. Y además me dicen que estoy ayudando a hacer mejor los meetups. Y que me esperan en el siguiente. Ostras, están creando con ese pequeño texto, me están creando una sensación de positividad tremenda. Tremenda, tremenda. ¿Seguiré yendo a meetups? ¿Seguiré consultándolos? Por supuesto. Vale, recapitulando un poquito. Hemos visto lo que es el UX Writing o la redacción UX. Hemos visto que Copy y UX Writing son diferentes. No es lo mismo. Y hemos visto también que la empatía es importante. ¿Cuál es la función del UX Writer en el proceso de diseño de un producto digital? Mantener el foco en el usuario. Generar esa empatía con él. Esa conexión. Ese vínculo. Ahora vamos a ver cómo integrar esa UX Writing dentro del proceso de diseño. Y qué aporta en cada fase. No hay un proceso estándar de diseño UX. No lo hay. Cada producto digital es diferente. Necesita unos recursos diferentes y tiene unas necesidades diferentes. Pero sí que comparten una serie de fases en común. Que son estas. Vamos a empezar por el briefing. El briefing es una fase que muchas veces, y corregirme si me equivoco, nos saltamos. No le damos importancia o la hacemos por encima. ¿Por qué? Es una fase para mí fundamental. Es una fase en la que trabajamos el porqué. El porqué del proyecto. Es decir, creamos un documento con un sustrato de propuesta de valor, valores, misión, objetivos, estrategias. Eso va a ser la línea argumental que vamos a seguir a la hora del desarrollo del producto digital. Nos va a dar sostenibilidad. Y nos va a dar solvencia. La labor del UX writer aquí es generar ese porqué. Ese briefing nos lo puede dar el cliente. En poquísimos casos. Aquí el trabajo será ver si está toda la información que necesitamos. Y si no, pedir la que nos falta. Si no nos lo da y podemos hacer esta fase, es generarla. Hacer todo ese trabajo de investigación. Los clientes no le dan importancia. Yo creo que debemos empezar, nosotros que nos dedicamos a esto, empezar a educarlos en que es importante destinar un poquito de tiempo y recursos a esta fase. Porque nos puede resolver muchos problemas en el futuro. La fase de research es una fase compleja en la que se maneja muchísima información. Muchísima información. Pero esa información la tenemos que transformar en conocimiento. Conocimiento que nos permita tomar decisiones para construir las herramientas que vamos a necesitar en el proceso de producción. ¿Cuáles son esas herramientas? La arquitectura de la información, el Empathy Map, el User Journey, el User Persona. En todo ese trabajo necesitamos al UX writer para que nos ayude, para que participe de todo ese proyecto. De toda esa información. Porque esa es la información en la que tendrá que basar sus textos. En concreto, en esta fase, el UX writer tiene que investigar todo lo relacionado con el lenguaje del usuario. Ya hemos visto antes que el usuario quiere comunicarse con nosotros, pero quiere comunicarse con una persona, no con una interfaz. Para que se cree esa comunicación necesitamos utilizar el mismo lenguaje que ellos. Saber qué palabras utilizan, qué expresiones, qué jergas y qué no. Porque si utilizamos lenguajes diferentes, se puede crear ruido, se puede crear confusión. La confusión es el enemigo de la experiencia de usuario. Yframes and prototypes. A mí me gusta explicar esta fase con un ejemplo. Imaginaros que en vez de un producto digital, estamos diseñando un parking. Y no ponemos cartel de salida, ni de entrada, ni ponemos stop, ni ceda al paso. Ni tampoco señalizamos las diferentes áreas del parking. No ponemos acceso al centro comercial o acceso a los cines. No ponemos tampoco ningún tipo de señal en el suelo. Nada, cero. Probadamente tráfico. Sabremos si el parking está bien diseñado. Es imposible. Si metemos ahí coches, va a ser un caos. Es imposible. La gente no va a saber por dónde salir, ni por dónde entrar. Va a ser un caos. Tremendo. Pues con un producto digital es exactamente lo mismo. ¿Podremos valorar realmente si el diseño funciona? Si no tenemos los textos que guían y ayudan al usuario a llegar al objetivo en ese producto digital. No podemos. Tenemos que redactarlos. Tenemos que hacerlos. Y ver si realmente encaja con todo lo que es el diseño. En la fase de desarrollo, esta es una fase muy instrumental. Es decir, aquí ya nos centramos en cómo. En resolver los mil pequeños y grandes problemas que nos encontramos. ¿Cuál es la función de aquí del US Writer o de la redacción UX? The user is everything. Bien, nunca tenemos que perder de vista que el usuario es todo. Enfocamos al usuario. Ese foco tiene que seguir manteniéndose ahí. Y tendremos que resolver... Tendremos que, perdón, tendremos que solucionar esos problemas. Pero sin perder de vista nunca que el usuario es todo. Y en la fase de testeo, hay que testear el producto y, evidentemente, los textos también. Hemos dicho que guiar y ayudar. Si nuestros textos son confusos o si no están claros o si no funcionan. Y hay que ver si también funcionan en el conjunto de la usabilidad. Vale, hemos visto un poquito lo que es las fases del diseño de un producto digital UX. Pero vamos a ver un poco cómo redactar US Writing. Muy sucinto, características. Esta frase me encanta. Pero creo que es la esencia. Sintetiza perfectamente lo que es la redacción UX. Es el diálogo que se crea entre el usuario y el producto digital. El diálogo. Y para aquella diálogo tiene que haber dos voces. Una es la voz del usuario. Pero la otra es la voz del producto digital. De la empresa o marca para la que estamos trabajando. Esa voz no la podemos perder de vista. La tenemos que trabajar también. Porque si no caeremos en el chatbot. Si veis este ejemplo. Esta página web no vende a España. Tú te metes desde tu IP española. Quieres comprar una camisa. No te venden. Sería mucho más fácil decir. Lo siento, no vendemos en España. Y ya está. Pero ellos te dan las gracias. Te explican por qué. De una manera muy elegante. Te cuentan un poco. Perdonad la calidad. Son capturas. Te cuentan un poco la historia de su marca. Es decir, de una manera elegante. De una manera sofisticada un poco. Fresca, cercana. Cómoda. Cómo es su ropa. Voz y tono. ¿Cómo realizamos o cómo trabajamos esa voz y ese tono? Vale. Las pymes, los pequeñitos, los autónomos. No tenemos recursos ni medios para trabajar las guías de contenido de estilo. Pero los grandes sí que lo hacen. Ellos lo trabajan. Y nosotros podemos beneficiarnos de su información. Hay muchas guías de estilo muy importantes que nos ofrecen un montón de insights sobre cómo trabajar la voz y el tono de una marca. La de MailChimp es la más importante. Es la Biblia. Pero la de Microsoft es muy buena también. Y si os fijáis, bueno, aquí pone make every word matter. Es una declaración de intenciones ya. Es decir, haz que cada palabra cuente. Cada palabra tiene que ser eficiente. La de Google. Otra declaración de intenciones. El texto debe ser entendible por cualquiera, en cualquier lugar, sin contar su cultura o lenguaje. Universalidad. La misión de Google. Esta es la santísima trinidad de la redacción UX. Claridad, concisión, brevedad. Si nuestro objetivo es guiar y ayudar, tenemos que ser claros. Los textos UX no son textos bonitos. No necesitamos verborrea ni tampoco florituras. Son textos prácticos que se reflejan en instrucciones claras. Concisión. Cada palabra cuenta. Lo que hemos visto antes. Cada palabra tiene que ser eficiente. Y brevedad. El tiempo de nuestro usuario es oro. Es oro. Si podemos ahorrárselo, estamos mejorando su experiencia de usuario. Si podemos decir las cosas con una frase, no la vamos a decir en tres. Y si podemos decirla con cinco palabras, no la vamos a decir en diez. El tiempo es oro. Esto es un ejemplo... No se ve nada. Bueno, da igual, nos lo pasamos. Si queréis echarle aquí un vistazo, vosotros, en casa, pero tú despliegas el menú y te salen los cinco targets con su propuesta de valor. De manera que tú entras y en tres segundos sabes si eres target y lo que tienen para ti. Claro, conciso, breve. Oye, perdonadme, de verdad. Lo siento, no se ve. Coherencia. Y si estamos hablando de rostro, vamos a hablar de rostro. Ni de faz, ni de tez, ni de cara. Vamos a hablar de rostro. Porque la coherencia es confianza. Porque el usuario necesita saber que la persona que le está guiando sabe de qué van las cosas. Es coherente. Amazon. Primero me habla de usted. Y luego de tú. Y luego, además, me alarga ahí un rollo para decirme lo mismo que me había dicho. Meetup en dos frasecitas así. Coherencia. Esto es una página web que vende roulottes y que venden furgonetas para hacer caravaning. Ellos tienen un concepto. El concepto de explorador. Explora nuestros productos. Explora los trailers. Explora los touring coaches. A community of explorers. Y no se van de ese concepto. Y en todos los textos mantienen ese concepto. Porque es su esencia. Son coherentes. Invita al diálogo. ¿Cuál es el objetivo de una página web? Retener al usuario. Todo lo que sea posible. Queremos que el usuario se quede con nosotros todo el tiempo que sea posible. Aquí tenéis un ejemplo. Mirad. Esta es una aplicación. Esta es la página original americana. Y esta es la traducción al castellano. Muchísimas veces se pierde la experiencia de usuario en la traducción. Lost in translation. Totalmente. Si veis aquí. En los CTAs. Take a product tour. Start a free trial. Ya te dan dos opciones. Puedes empezar tu prueba gratuita. O. Eh. Tienes todo el tiempo del mundo. Quédate con nosotros. Haz un tour por el producto. La traducción. Echa un vistazo. ¿A qué? ¿A la web? ¿Al producto? ¿A mi tía? ¿A qué? Prueba la gratis. Cuidado con los, eh, con las marcas. Con los, con los signos de, 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 de expresión. Estamos gritando. ¡Prueba la gratis! Estamos gritando. En España somos muy dados, muy dados a utilizar este, este tipo de, de signos. Pero estamos gritando. Sencillez. La clave es no hacer pensar. Si el usuario tiene que pensar cuando está leyendo un texto nuestro, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Sencillez. El usuario no tiene que pensar cuando está leyendo un texto. No tiene que buscar el significado. No tiene que leerlo dos veces. Aquí, por ejemplo, try for free, try for free. ¿En cuántas webs tenéis diferentes textos en los diferentes CTAs? En muchísimas. Cada CTA un texto diferente. ¿Pero por qué? Si es lo mismo. Si quiero que el usuario haga lo mismo. ¿Por qué tengo que tener diferentes textos? Try for free, try for free. Pero es que además, cuando te metes ahí, te están diciendo, vale, estamos haciendo esto. Estamos cargando tu prueba gratis. Y mientras tanto, haz esto. Es decir, te están dando instrucciones mientras te están diciendo qué está pasando. Tú no te pierdes. Tú sabes en cualquier momento lo que está pasando. Eso es experiencia de usuario. Esta frase seguro que la habéis visto también un montón de veces. Yo creo que el wow es a lo que hay que ir. Es nuestro objetivo. Creo que ese wow, ese momento, ese instante de sorpresa y placer que es ese wow, reside en la experiencia de usuario. Es mi opinión. Y a mí me gusta pensar que la producción o el diseño de un producto digital es como un concierto de música clásica. Un montón de instrumentos. Un montón de gente. Cada uno con su talento. Talentos increíbles. Todos unos al lado del otro. Estamos creando una máquina perfectamente engrasada que funciona sin ningún tipo de problema. Buscando todos un único objetivo. Que es la emoción del espectador. En nuestro caso es lo mismo. Es lo mismo. Somos un montón de gente. Un montón de talentos. Juntos. Y tenemos que crear una máquina perfectamente engrasada. Que es el producto digital. Para que generemos ese momento wow en ese usuario que nos está buscando. Que necesita que le solucionemos un problema o una necesidad. Tenemos que trabajar juntos. Como en un concierto. Para generar una experiencia de usuario de éxito. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra atención. Tenéis mis datos. Cualquier duda a vuestra disposición. Y gracias a la organización por darme esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a Sandra. Que nos ha dado una charla con unas verdades que tenemos que tener a mente siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Súper importante. Y ahora tenemos bastante tiempo para preguntas. Así que preguntar. Claro. Hola. Hola. Bueno, enhorabuena por la presentación. Muchísimas gracias a ti. Gracias. En el proceso de desarrollo del producto digital. Bueno, la última diapositiva explica muy bien con la metáfora de la orquesta. ¿Cómo planteas que se haga una manera armónica entre todos? Pero en el procedimiento, ¿dónde consideras que debería entrar? ¿Cómo convivirían lo que es la creación de copies y la creación de diseño gráfico? ¿En los Y-frames empezarían los copies ya? ¿Luego empezaría el diseño gráfico? ¿Luego lo revisaría? ¿Cómo crees? En mi mundo ideal, la verdad es que en un proyecto ideal, lo idóneo sería que empezara todo el equipo junto. Es decir, desde el inicio, desde esa fase de briefing, que estuviera todo el equipo generando esa documentación y generando esa sustancia, ese hilo argumental que va a ser un poco la espina o la columna vertebral del proyecto. A partir de ahí. Luego, sí que es verdad que los perfiles van cobrando su importancia. Es decir, en la fase de desarrollo, evidentemente, los desarrollos son los que llevan el peso del proyecto y en la fase de diseño, los diseñadores. Pero sí que es verdad que yo no creo que se deba perder esa sinergia entre los diferentes perfiles y los diferentes talentos porque todos, todos hemos bebido de esa fase de investigación y todos podemos aportar. Eso sería mi mundo ideal. Pero... Puedo decir, porque yo soy diseñadora gráfica y UX y para mí sin contenido no se diseña. ¿Cómo puedo yo saber qué tengo que diseñar si no parto del contenido? Entonces, Lorem Ipsum, la verdad, se debería... Yo lo odio. Este es mi punto de vista. Yo odio Lorem Ipsum. Me da... Vale, ¿en alguien más quiere preguntar? Muchas gracias, me gustó muchísimo. Gracias a ti. Tengo una pregunta, no sé... Bueno, ahora me dirás, así es pertinente al menos. ¿Piensas que el UX Writer pueda también colaborar en sinergia con otras partes de la experiencia de usuario, como por ejemplo con el soporte técnico? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Me llamó la atención el ejemplo que hiciste de Amazon. Hace poco me pasó de tener que comunicar con su soporte y tener una experiencia de usuario terrible porque te escriben un papiro de... ¿Tienen un rollo? Es tremendo. Sí, pero de email, súper... No sé, que me estás contando. Sí, sí. Entonces dije, bueno, a lo mejor sería bueno también integrar, educar el soporte también... Claro. ...a intervenir con una idea más de UX Writing, pero muchas veces el soporte no tiene, obviamente, esa formación. Claro. Y es raro, quiero decir, en un gigante como Amazon, a mí me llama muchísimo la atención porque además me consta, y Jeff Bezos está cansado de decirlo, que ellos invierten en experiencia de usuario, experiencia de usuario, pero luego al final hacen unas cosas que no se entiende. Yo he hablado un poco de productos digitales, pero la experiencia de usuario es holística. Efectivamente, es holística, es decir, es un todo. Pero claro, es que eso es muy largo, ¿no? Había que acotarlo por algún sitio. Y WordPress, trabajando esto, quiero decir, teníamos que centrarnos en lo que es el producto digital, pero de todas maneras, ya te digo, lo suyo sería que deberíamos aplicar las leyes de la experiencia de usuario a cualquier punto de contacto con el usuario, a cualquier, ojo, con el usuario, con cualquier stakeholder. Estamos hablando de que una empresa tiene muchísimos puntos de contacto, no solamente con su usuario, pero con su cliente interno y con sus proveedores. La experiencia de usuario debería ser una experiencia holística de todo. Sí, sí, estamos muy lejos. Pero estamos, ¿eh? Estamos, estamos. Gracias. A ti. Hola. Hola. Gracias también por la charla. Ha estado muy bien. Muchas gracias a ti. Has estado comentando guías de estilos como MailChimp y Microsoft. ¿Tienes algún libro que tengas en tu estantería que digas, mira, esta es la Biblia, mi referencia? Para mí, yo trabajo, acudo muchísimo a MailChimp. MailChimp, para mí es que, de todos los escritores UX, yo creo que el 90% nos referimos a ella porque primero fueron los pioneros y luego, segundo, es que sus textos son claros. La faena de estos que están en inglés, pero bueno, son textos muy claros, son muy sencillos y si te fijas cuando trabajas con MailChimp, se cumplen a rajatabla. A rajatabla. Entonces, es muy interesante, tiene muchísima información que los pequeños, que las pymes o las pequeñitas agencias podemos trabajar y podemos intentar trabajar con nuestros clientes sin necesidad de desarrollar una guía de contenido de estilo que no tenemos ni recursos ni tiempo. Sí, sí, MailChimp para mí es la fundamental. Gracias. A ti. De todas formas, hay un montón de... O sea, sobre temas de experiencia de usuario, yo me nutro muchísimo de blogs porque hay muy poca literatura, muy, muy poquita. Entonces, pero en los blogs hay blogs muy potentes que si queréis os puedo dar dos, tres para que les echéis un vistazo porque son muy interesantes, de gente muy potente. Para quien hable inglés, hay una charla del WordCamp London de este año, está en YouTube, creo, si no está en Wordpress TV, de Andrea Zorler, que trabaja con SiteGram, no sé si... que es todo sobre microcopy y que es muy interesante si os interesa. Hola, Sandra, gracias por la charla. No te tengo localizado, espérate. Ah, sí. Gracias por la charla, te decía. Gracias a ti. Compártenos los blogs por Twitter. Claro. Gracias. Sí. Y me he quedado un poco pederrido con el WixWriting. Tú lo has puesto por ahí en un slide que has dicho que es igual a un microcopy. Sí, voy. Sí. Ah, qué bien, sabía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Una pregunta, como quieras contarla. Muy bien. Y después, también, bueno, es una serie de descripciones de microcopy vinculado con la pregunta que te has dicho antes y con las guías que nos refieres, por ejemplo, en el caso de MailChimp. Microcopy también es copy para emails. Sí. Incluso para emails, digamos, los de contestación, de darse de alta, de cambiar de... Sí, 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 sí. De dar las... Sí, sí. A ver, es que difiere... Básicamente, la diferencia es el objetivo que tú persigues. Yo creo que ahí está la frontera. Ahí está. Como os comentaba antes, la disciplina es muy joven. Entonces, digamos que se está aterrizando. Pero para mí, la frontera entre copy y redacción y us es el objetivo. Si tu objetivo es con la conversión, que tú buscas la conversión, estás trabajando de otra manera. Si tu objetivo es la guía y la ayuda al usuario, estás trabajando de otra manera. Si, por ejemplo, tu email de bienvenida tras una suscripción a lo que sea busca llevarte a una landing page en la que tú ya te bajas o lo que sea o te apuntes a un curso o tal, es una cosa. Si tú lo que dices, lo que le das es la bienvenida a la comunidad y le ayudas a desenvolverse por esa comunidad, le das instrucciones por cómo puede participar o qué es lo que le vas a ofrecer, etcétera, es otra cosa. ¿Pues eso se funde? Sí. Yo quiero engaging y quiero además a mi blog para seguir generando el código, pero es donde le da la información. Claro, ahí está. Ahí es un poco, yo creo que depende también un poco de la sensibilidad. Por eso, hay gente que se dedica solamente al UX, hay gente que se dedica solamente al copy. Yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que se funden y que lo que tenemos que tener y que lo que no tenemos que perder nunca de vista es el usuario. No podemos poner las necesidades nuestras jamás por encima de las del usuario, aunque nuestro objetivo sea la conversión, porque estaremos perdiéndole. Le estaremos perdiendo siempre, siempre. Y en cuanto a lo que decías de microcopy, correcto, sí, no todo, o sea, hay mucha redacción UX que no es microcopy, pero por acotar de alguna manera. Vale, tenemos tiempo para una última pregunta, pero que sea corta. Vale, perfecto. Muchísimas gracias otra vez, a Sandra. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.